... Continuamos en Aragón en Abierto. La violencia de género no es solo física y las víctimas cada vez son mujeres más jóvenes. Por eso, para dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para reconocer esta violencia y saber cómo actuar... ...se han impartido ciertos talleres sobre este tema en varios centros educativos de Calatayud. Ana María, ¿cuál es el objetivo de talleres como estos? El objetivo principal, evidentemente, es que aprendan a distinguir lo que es la violencia de género... ...y identificarla, no solamente en sus entornos, sino incluso si llega a aparecer en sus propias vidas. ¿Para ti qué es la violencia de género? Pues bueno, que maltraten a la mujer y eso, que no es bueno ni nada. ¿En talleres como estos qué es lo que estás aprendiendo? Pues que la violencia de género no conlleva nada. Una vida menos y otra familia rota a causa de la violencia doméstica. Esta tarde se celebraba en el puerto de Santa María el entierro de María Victoria. La violencia de género no conoce la edad. No, y cada vez estamos viendo casos que aparecen en relaciones más tempranas. O al menos eso es lo que estamos viendo en estos momentos, porque quizás es cuando ahora muchas mujeres adolescentes, muchas chicas, empiezan a darse cuenta de que no se sienten a gusto en ese tipo de relaciones y empiezan a manifestarlo. ¿Lo has visto alguna vez en tu entorno algún comportamiento, pues alguien que igual ha tratado mal a su pareja? Pues la verdad es que no. Eso me parece mejor que si lo hubiera visto. Y no solamente se trata del maltrato físico. No, evidentemente, quizás la mayor lacra que tenemos, el físico es muy importante, pero es el psicológico, porque es el que no se ve, es el que es silenciado. Nadie se percata de él. Y generalmente en las relaciones adolescentes lo que más vemos es maltrato psicológico más que físico. ¿Te ha sorprendido algo de lo que ha ido diciendo Ana María? Hay que decir a toda gente, eso no conlleva nada. La mujer es un ser humano. ¿Tú a tus compañeras, por ejemplo, las ves como iguales? Sí, claro. ¿Y las respetas? Si no, no sería hombre. Relaciones solidarias, críticas, respetuosas, tolerantes, comprensivas y, en definitiva, igualitarias. ¿Hasta qué punto es importante el papel de la educación? Pues es importante empezarlos a concienciar desde pequeños, y no solo a concienciar, sino no, a dar a conocer el tema, para que ellos tengan unas pautas y sepan que si algún día les pasa algún tipo de problema, puedan reconocerlo y puedan acudir a determinados organismos, determinadas instituciones, determinadas personas, y ellos les puedan aconsejar, asesorar, orientar. El agresor intentó suicidarse sin conseguirlo y acabó entregándose a las autoridades. ¿Aquí en el instituto, por ejemplo, tienen herramientas de esas de las que hablabas? Sí, tienen herramientas durante dos o tres semanas, en tutorías, hemos estado tratando el tema. Ellos conocen también a un agente de policía que está cercano al centro, entonces también pueden acudir a él, me conocen a mí, conocen a los tutores, y todos los profesores, no solo en secundaria, sino desde infantil, ya tienen esa labor tutorial, orientadora, y esa labor de, un poco, de estar con ellos y guiarles. ¿Cómo ves que responden los jóvenes ante tus charlas, ante estas sesiones? Responden bien, la verdad es que les interesa el tema, conocen el tema, muchas veces están muy puestos al día. ¿Y cómo crees que se puede paliar? ¿Crees que es importante talleres como estos? Pues sí, así mentalicemos a más chicos. Sobre todo, quizás lo que más sorprende es por qué se aguanta dentro de esas relaciones, les cuesta entender por qué, y es verdad que quizás es una de las preguntas más difíciles, hay que ponerse muy dentro de la piel de una persona que está sufriendo este tipo de violencia para poder entenderlo. Una de las preguntas más repetidas es por qué aguanta una mujer una relación cuando hay violencia de género de por medio. ¿Tú por qué crees que es? Pues por el miedo que le provoca el maltratador, y porque las amenazas que ha recibido y todo eso le quita mucha confianza en sí misma y no le deja actuar. ¿Y cómo ves estos talleres? ¿Crees que os pueden ayudar? Sí, yo creo que hay que concienciar a la gente, ya sea con estos talleres o viendo documentales o lo que sea, tiene que estar la gente bien concienciada porque hay que pararlo ya. Y precisamente nos acercamos en directo hasta la Plaza España de Zaragoza para sumarnos a las personas que, como ven, se concentran hasta ahora para decir no a la violencia contra las mujeres. Diego. Así es, Alba. Ahora mismo están leyendo el manifiesto. Acabamos de ver una performance. Estamos con Paloma Lafuentes, que es portavoz de la coordinación. Buenas tardes, Paloma. Hola, buenas tardes. Acabamos de ver una performance. Cuéntanos un poquito lo que acabamos de ver. Pues la performance ha pretendido simbolizar cómo caen, cómo están cayendo las mujeres por culpa de la violencia machista y cómo están sin voz y no pueden manifestar todo lo que están sufriendo y todo lo que están viviendo en sus hogares. 54 han sido las mujeres asesinadas durante este año 2011, pero 81 las agresiones, las mujeres agredidas, ¿no? Eso es, 54 han sido las mujeres asesinadas, dos de ellas en Zaragoza, pero son 81 con la compañera de Salamanca que agredieron el miércoles pasado, las que sufren de una forma u otra violencia machista en 2011. Tenemos aquí la lista. El 2 de noviembre, un hombre mata a su pareja en Zaragoza y se entrega. El 3 de julio, extrangula a su mujer delante de su hijo de 10 años en Zaragoza. Así es, y no solo las mujeres sufren esta violencia de género, sino que los menores que viven en el hogar también están sufriendo esta violencia machista. Esta lista de 81 agresiones, esperemos que esté en blanco. Ojalá esta lista, que ahora aparecen tres folios, para el próximo año sea un folio en blanco y no tengamos que volver a gritar por qué hay mujeres asesinadas por violencia de género. Ahora vamos a tener un minuto de silencio en los instantes aquí en esta plaza. Sí, ahora haremos un minuto de silencio en señal de respeto por aquellas mujeres víctimas de violencia de género y me gustaría decir que alzaremos y seguiremos alzando la voz durante los 375 días que tiene el año por todas aquellas mujeres que sufren todos los días en sus carnes violencia de género. Vamos a acabar con este eslogan y nos sumamos al minuto de silencio también en Aragón en abierto. Muchas gracias por vuestra presencia y esperemos no volver a vernos porque esto esté solucionado ya. Muchas gracias. Haz a tu voz contra la violencia de género. Pues por supuesto Aragón en abierto se suma a ese Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de Género. Seguimos ahora con otros asuntos de actualidad. La Asociación de Pensionistas y Jubilados de la Almozara se ha encerrado hoy en su sede para protestar. Desde hace 10 años el Ayuntamiento de la Ciudad les paga la luz y la calefacción eléctrica pero ahora el consistorio les pide que se hagan cargo ellos de este recibo. ¿Cuántas firmas llevan recogidas? Pues yo creo bastante, pero el martes ya recuerdo que había sobre mí. La presidenta nos acaba de decir que llevamos cerca de 2.000 ya y esperamos muchas más por supuesto. Aquí hasta el final. Ángela, ¿cuánto tiempo hace que es usted presidenta de esta asociación? Pues va a hacer 11 años. ¿Cuántos socios son? Pues alrededor de 1.300, 1.350. ¿Y cuántas personas vienen aquí a diario? De 200 a 50, 300, otros días 100, depende. ¿Y qué hacen aquí normalmente? Pues se hacen, hay podología, que hay una expectación grande, hay pintura, hay costura, hay papeloflesia. Es decir, que tienen mucha actividad. Toda la semana entera. Vemos que en la J dicen algo así como no nos quiten este centro, que a nadie le hacemos mal. Recorten para otro lado, de sobras ya tendrán. Ya soy. Gracias. Esa es, gracias. Daniel, esto no es un centro cívico, es un club privado, pero que presta un cierto servicio público. Cuéntenos usted cómo es esto. Esto, llegamos a un convenio con el ayuntamiento, porque cuando se hizo el centro cívico se quedó pequeño. Que el centro, el otro centro, no se caben todos y entonces tiene que estar este por puertas. Es que tiene que estar, si no, vamos a la calle o qué. Durante ese tiempo, ¿quién ha estado pagando la luz? Desde hace 11 años. El ayuntamiento. Pretenden que un convenio que se ha estado firmado durante 10 años, en el que había una partida de 31.000 euros para un funcionamiento que ya nos la rebajaron en el año 2009, ahora, además de habernos rebajado durante estos dos años, esta partida pretende que pague la luz. ¿Y no están de acuerdo, para nada? No, no es que no estemos de acuerdo. Es que no podemos pagarlo. A ver cómo va a pagarla. Si nos viene el juicio justo. Aquí tenemos una subvención de 20.000 euros y tenemos obligación de tener un asalariado. ¿Qué hace? Ella lo que hace es llevar todo el papeleo del centro. Ya no da para la luz. No da. Por tanto, nos parece totalmente injusto. Hemos comenzado un encierro y además del encierro se ha tomado la decisión de hacer una huelga de hambre, que la vamos a llevar a cabo la presidenta de la asociación de mayores, la directora del centro y yo misma. Daniela, ¿cuántos cafés como este pones al día? Uno, ciento veinte, ciento y pico cafés. Tiene mucha gente al centro a diario. Sí, muchos, muchos abuelos que están solos en casa o, yo qué sé, están muy bien aquí. Mañana y tarde. Mañana y tarde. Ya este tiempo atrás cerraron los sábados y los domingos para que recuperar y no perder tanto dinero. Después del baile, a las siete y media, apagaremos las luces y encenderemos mil candelas con una chica que va a venir a tocar el bombo. Así que a las siete y media aquí sí podéis venir. Sí, 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 esto hay que cerrar. Aquí, aquí, esto no se puede cerrar. Hay que no cerrar lo que hay, estamos muchas personas mayores. Pues este lunes mantendrán una reunión con el Ayuntamiento de Zaragoza y esperemos que solucionen este problema. Cambiamos ahora de asunto y hablamos de moda. Y es que hoy queremos también poner un toque de lujo y glamour con joyas y relojes de una firma de joyería Cristina Centenaria. Muy buenas tardes, Alba. Buenas tardes a todos. Pues abran bien los ojos porque hoy les vamos a enseñar unas joyas y unos relojes impresionantes. Y con mucha historia, además. Pero antes quiero presentar a Elena Robles, que es joyera, que en una hora tendrá mucho trabajo porque aquí donde estamos se hará la presentación de esta joya francesa que tiene, no voy a decir más o menos porque lo hemos calculado, Elena, 226 años de antigüedad. Y tiene joyas tan bonitas como estas. ¿Esta colección cómo se llama? Esta colección se llama Atrapaumá. Es una colección en oro blanco y diamantes. Y ya ves que hace el dibujito de una tela de araña. Bueno, se llama Atrapaumá porque quiere atrapar tu corazón. Bueno, además es muy romántica. Es la línea también, Elena. ¿Y por qué decimos que tiene 226 años de antigüedad? Porque esta línea, esta firma, comenzó en 1785 con un joyero que trabajaba nada más y nada menos que para Napoleón. O sea, que habrá hecho las joyas de Josefina Bonaparte, ¿verdad? Exactamente, hacía las tías, las de diamantes, Josefina. Y luego fue el joyero de toda la Corte Real. Y por ejemplo, aquí tenemos otra de estas líneas de esta colección. Aquí, ¿qué podemos ver? Seguimos viendo joyas, en este caso un reloj también. La colección fris y la colección frisón, con también en oro blanco y diamantes. El reloj también es divino, con la esfera en naca rosa y todo turmalinas de color en la talla briolet. También es una colección preciosa. Como decimos, lujo y glamour, francés en este caso, de la plaza Vendôme. Y alguna más tenemos, porque tenemos hoy cinco vitrinas llenas de auténticas joyas. Por ejemplo, las que vemos aquí. Esta es otra colección, esta, aquí tendríamos dos, ¿no? Vemos una de, vemos collares, vemos anillos. La colección Anon, que es la redondita, que es con oro blanco y diamantes. Y luego esta colección, que es la Case, en oro amarillo y acero. La relojería de Chomet puede jugar en oro, en acero, en titanio, pero siempre con la exquisitez de la marca suiza, de la firma suiza y de la firma francesa. Bueno, y antes de ver las últimas, la mejor referencia es si nuestra joyera de hoy lleva el reloj de Chomet. Exactamente. Esto quiere decir que esto es un lujo, ¿verdad? Es de la colección Glass One, en acero, con diamantes. Y las correas, esta, por ejemplo, es en azul, pero hay correas en blanco, en rojo. Hay muchas correas. Y si alguien que nos esté viendo, alguno de nuestros espectadores se ha enamorado de alguna de estas piezas, ¿dónde las puede comprar, Elena? Pues tenemos una joyería. Sí, que tenemos muy cerca. Exactamente, la tenemos enfrente, donde estamos haciendo el evento, que es en la ópera, pues enfrente está la joyería Elena Robres, en la calle Cádiz, esquina con Azoque. Y tenemos otra joyería también en la Plaza Roma, número 6. Bueno, no hemos acabado de enseñar todas las colecciones, tenemos dos más. Ahora ya aquí, yo creo que ya estamos más centrados en los caballeros. Aquí vemos ya relojes, que más de uno seguro que quiere, para Navidad no sé, pero que más de uno seguro que se está enamorando ya. Esta es la colección Dandy, que también de señora, como es tenorosa. Luego tenemos el central, que es en acero, con una complicación que es la reserva de marchas. Y luego esta colección también es muy bonita, en acero y oro rosa. Esta colección Dandy gusta muchísimo a los caballeros. ¿Y los precios, Elena? Imaginamos que, bueno, tendrán su precio, ¿no? Hay de todo, pero estamos hablando desde Class One, desde 2.200 hasta... Hasta que uno pueda y quiera pagar, ¿verdad? Bueno, pues lo prometíamos, nosotros nos despedimos y les dejamos con estas imágenes, como decíamos, de lujo y de la Moussancés. Pues objetos que seguro que muchos quieren para estas Navidades, gracias Cristina. Y hablando de Navidad, tenemos que hablar también de Belénes, clásicos, reciclados y algunos hasta con un toque aragones. Vamos a ser los primeros en mostrarles una gran exposición de Portales de Belén, que abre sus puertas mañana en Zaragoza. Buenas tardes. Todo un privilegio poder estar aquí, en esta iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Torrero, porque esta exposición se abre mañana. Una exposición personal de José Luis, que llevas casi toda tu vida dedicado de forma no profesional a los Belénes. Sí, siempre me han gustado las manualidades y llevo muchos años haciendo Belénes. Primero para mi casa y luego, pues, para el resto de la gente. Esta parte que vemos aquí es de su colección, podríamos decir, personal, la que tiene en casa. Vemos aquí una fragua con todos los detalles. También una carpintería iluminada por dentro, con todas las herramientas del carpintero. Y varias casas que podrían ser perfectamente unas casas ambientadas en el pueblo de Belén, ¿no? Al fondo, todo lo que vemos pintado a mano, todas las figuras. Sí, esas figuras están pintadas todas a mano, al igual que todas las miniaturas que componen ese conjunto, que es una frutería y una hilandería. Y fíjense en todos los detalles, las alfombras, que son trozos de tela, retales, incluso estas plantas, que muchas veces mezclas planta natural con artificial. Exacto, muchas veces ahí, pues, pongo líquenes artificiales, otros son naturales, incluso de plástico. Y en el centro tenemos un poco como la joya de la corona, podríamos decir, que además lo has hecho este año, el castillo de Herodes. Sí, este año, pues, he hecho este castillo, que está inspirado en una maqueta que hay en Jerusalén. Pues, las torres pertenecen, pues, al castillo original de Herodes. Cuéntanos los materiales que utilizas. Estos materiales son, en principio, pues, principalmente de Porespan. El Porespan, además, lo reciclo de las cajas de corcho típicos que hay en las pescaderías, y después está trabajado con cola, escayola y pintura. Y fíjate, Alba, y todos los espectadores, que es el propio Herodes quien sale a la puerta a darnos la bienvenida. Sí, nos recibe él en persona. Nos vamos a ver portales de Belén, porque este año te has centrado en hacer diferentes portales, algunos con estilo aragonés. Por ejemplo, este de aquí, ambientado en las casas del maestrazgo. Sí, aquí está este, que es una casa inspirada, pues, en las casas del maestrazgo, de Cantavieja, de Mirambel, aprovechando las figuras aragonesas, con un rincón, con la típica cerámica de Teruel. Y al lado, una casa del Pirineo. Exacto, ahí tenemos, pues, una casa que está inspirada, pues, en las casas del Pirineo, con las típicas tejas de pizarra. Y de nuevo todos los detalles, la mujer arriba, expulsando las alfombras, ¿no? Exacto, son todos los detalles, todos están hechos a mano, todas las miniaturas las hacemos a mano. Este portal de Belén, inspirado en la pesca. Aquí vemos las sardinas y cómo el gato intenta coger algunas de esas sardinas. Exactamente, ahí tenemos el gato con las sardinas, la barca, todos los detalles, pues, típicos de los pescadores. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto? Pues, el que puedo, porque estoy en trabajo y tengo, estoy muy ocupado, entonces, pues, bueno, si puedo robar 10 minutos al día, pues, esos 10 minutos que los empleo para hacer cualquier detalle. Y fíjate, Alba, seguimos viendo portales de Belén. A mí me ha encantado este de aquí, que tiene las figuras, podríamos decir, un poco infantiles, ¿no?, graciosas. Sí, estas son muy graciosas, entonces, es un conjunto que a los niños, pues, les gusta bastante. ¿Y este, de nuevo, pintado a mano? Sí, son figuras que están totalmente pintadas a mano. Y tienes que decir que todo lo que estamos viendo está a la venta aquí, en esta iglesia del barrio de Torrero. Sí, sí, incluso los que pertenecen a mi propia colección, a mi propio Belén, pues, todos se pueden vender. Pues, esta es la aportación de estas Navidades de José Luis. Como decíamos, un privilegio poder estar aquí esta tarde, porque la exposición abre mañana. ¿Hasta qué día, José Luis? Hasta el día 4 de diciembre. Pues, ya saben, hasta el 4 de diciembre, todo el que quiera venir, Belénes de José Luis, hechos todos a mano. Pues, una oportunidad de admirar preciosos Belénes hasta el 4 de diciembre, ya lo saben. Pero, esta noche, nuestros compañeros de Unidad Móvil visitan la provincia de Teruel, en concreto, el Matarraña. Una comarca que es considerada la Toscana de Aragón y una de las que más turismo atrae. No se lo pierdan. Esta noche, Unidad Móvil, aquí, en Aragón TV. ¿Por qué se le llama la Toscana de Aragón a esta zona? El hecho de que detrás, justo de esas montañas, esté el mar, nos da aquí, por ejemplo, este clima mediterráneo tan particular. El turismo, desde luego, es una fuente de ingresos y de desarrollo innegable. Muy importante, móviles apagados, hay que ir con cierto cuidado. Vas a colocar aquí tu objetivo. Es el único observatorio que hay en Europa. Cualquier día del año se pueden observar a estas aves. Está lleno de buitres. Lleva 23 años dándoles de comer. Esto es una pequeña caricia que me han hecho hoy. Acaba de salir el sol. Esto ya parece una playa. ¿Qué pinta tienen los cuatro, con las alas abiertas? Increíble lo que estáis haciendo. En el Matarraña hay 10 cárceles como esta. Para pasar, muy gordos no eran. Poco más o menos como yo. Están muy juntas para que ellos no pudiesen agujerear. Serían rayas de los presos. No sé cómo lo harían con la cuchara de comer, a lo mejor. Gente que sabía dibujar muy bien. ¿1738? 1738, que era siglo XVIII. La gente que dibujaba tenía que saber mucho. La gente popular del pueblo no conocía esto. Mujeres con miriña. De gente rica de la nobleza. Esta mano es pequeñísima. Conozco a mucha gente que nunca lo ha hecho. Preciosa la comarca del Matarraña en Teruel. Y en Teruel, precisamente, vamos a seguir disfrutando del arte mudéjar. Pero en esta ocasión, Beatriz, desde las azoteas en concreto. Estáis en la azotea de la Escuela de Hostelería, ¿verdad? Así es. Seguimos celebrando ese 25 aniversario del mudéjar como Patrimonio de la Humanidad. Y además de una manera que yo antes te comentaba. Digo, este arte se tiene que ver mirando hacia arriba. Bueno, pues ahora hemos echado atrás esa frase que te he dicho antes. Es porque lo estamos viendo cara a cara. Desde las azoteas es lo que han propuesto para hoy. Una visita que se pueden hacer por muchas de las azoteas que están más pegaditas a esos monumentos. Para poder apreciarlo, como te he dicho, cara a cara. Y bien cerquita. Que la verdad es que se ve muy bien. Casi casi se puede hasta tocar ahora mismo esta torre de la catedral. Y en la Escuela de Hostelería, que estamos arriba, en la azotea. Y estoy con el jefe de estudios de aquí. Yo le preguntaba, la verdad es que vosotros estáis muy acostumbrados a verlo. Pero la gente que va por la calle, aquí no se puede acceder un día cualquiera a verlo. Salvo nuestros alumnos, para el resto está cerrado. Igual que aquí, muchas de las azoteas que son a lo mejor casas particulares. Por ejemplo, en la Plaza del Obispado, una familia ha prestado la azotea también para ver los monumentos. La Casa Ferrán, que también se ve, en ese caso, la Torre del Salvador. Bien cerquita. Y además, unas vistas preciosas que solo pueden hacerse hoy. Y que han tenido la ocasión seis grupos de poder verlos. Seis grupos que van subiendo poquito a poco por esas azoteas. Y van pasando para ver de cerca el Mudéjar. Bueno, parece que van subiendo, ¿eh? Es que tenemos poquito a poco, van pasando unos, van pasando otros. Pasen por aquí delante, vayan pasando. Dime, Alba. Es que es antes que el aniversario es el día 28, es el lunes. Por tanto, nos imaginamos que Teruel recibe este fin de semana a muchísimas personas, ¿verdad? Seguro. Muchísimas. Vamos a estar celebrando ese 25 aniversario todo el fin de semana, hasta el mismo lunes. Hay planeados muchos actos. Y como te decía, esta visita por las azoteas es una de las que más está gustando. Y poquito a poco va llegando ya otro de los grupos. ¿Cómo va esa visita? Maravillosa. Maravillosa. ¿Por cuántas han estado ya? ¿Por cuántas azoteas? ¿Cuatro o cinco? ¿Sí? ¿Y cuál además les ha gustado más? ¿Cuál? ¿Qué monumento? Todos. No se puede quedar con uno, ¿no? Son todas preciosas. Si lo bonito otro es más y me ha dado perspectiva. Porque nosotros lo conocemos todos. Desde la vuelta, mire esta. ¿Qué le parece la catedral? Todo, la catedral, todo, todo. Y la Torre de San Martín, que se ve desde aquí también. Todo, todo. La verdad es que es un privilegio, ¿eh? Es que cambia totalmente de verlo abajo. Y es un privilegio, ¿o no, señor? Ver el campanico, pues, privilegio, pero... Dime, dime, Alba. Se hace ejercicio, escaleras para arriba, para abajo, como nos decías antes. Eso es, eso es lo que más nos comentan todos los turistas, sobre todo a los que suben hasta, por ejemplo, la Torre de San Martín, que hemos subido nosotros también. Que hay que subir unos cuantos escalones. ¿De pulmones cómo van? ¿Bien? Pues vamos aguantando. Un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Pues yo creo que van a aguantar mejor si me acompañáis un momentito, Alba, por aquí, a ver si mi compañero Antonio se viene conmigo. Porque, claro, alguna azotea tenía que tener sorpresa. Y sorpresa, si venimos para acá, cuidado, Antonio, que tienes un escalón, ¿eh? No te vayas a tropezar, que ya nos queda poquito para acabar el programa y no queremos ningún susto. Si me acompañan por aquí todos los grupos, los seis que pasan por esta azotea de la escuela de hostelería, se van a encontrar con una sorpresa grata y, además, buena para el paladar. Y son todos estos canapés que han preparado y ese zumo, que es un cóctel sin alcohol, para que los niños también lo puedan beber, ¿verdad? Y entonces nos quedamos... Yo creo que puedo, ¿no? ¿Puedo? Estoy invitada también, que me he subido en mis escaleras. Así que, por ese 25 aniversario del Mudéjar como Patrimonio de la Humanidad. Y que vayan todos nuestros espectadores a apreciar este precioso arte Mudéjar y a disfrutar de la ciudad de Teruel. Nos vamos, les dejamos con la pera limonera. Hoy les ofrece judiones con almejas y crema tostada con fruta. Disfruten del fin de semana.